Y es el café del macizo Guamuaya de alto estándar de calidad. Solo en este paraje se produce la marca Crystal Mountain, cotizada en el mercado internacional a más de 12 mil dólares la tonelada. El crecimiento productivo en esta campaña confirma la labor en el programa de desarrollo de las empresas de la región del Escambray. Gracias a la entrega de café y a la copia de estas empresas, que hoy los porcientos de calidad rondan por encima del 94% de 0 al 10, es que nosotros logramos que nuestros planes, principalmente los planes exportables, estén cumplidos hasta la fecha al 135% de cumplimiento, un 35% por encima de los planificados. El aroma que emana el cerezo es único y dicen los expertos que es justo ahí cuando se aprecia la particularidad del grano. Si bien es cierto que se ha logrado el fomento de un café de calidad superior cultivado en las serranías del Escambray, también se destaca la selección del grano en el centro de escogida manual de la empresa procesadora Eladio Machín, sitio por donde pasa toda la producción exportable del macizo. Según nos explica el especialista de calidad Luis Delgado Vásquez, la empresa ya cumplió, pese a la COVID-19, el plan con destino al exterior, con unas 171 mil toneladas y de ellas 72 de tipo superior. Estos caficultores están muy lejos aún de llegar a las potencialidades de la región, lo que sugiere que incrementen las acciones para la recuperación del café arábico. El café para el consumo nacional también muestra resultados productivos, aporte significativo para disminuir las importaciones del grano. Hacia varias regiones del mundo se exportan los surtidos élites del aromático grano, exclusivo de los lomeríos de Trinidad, Ibacoa, Cumanayagua y Fomento, producto que se coloca en la punta de los rubros exportables del país. El café. Evelik Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.